Hola familia, como veis, hoy no estoy en mi cocinita, bueno, vuestra cocinita casi madrileña, no. Hoy nos encontramos, ay, cómo os lo explicaría, y tantas cosas que os quiero contar. Nos encontramos, bueno, vamos por partes. En primer lugar, en una de las comarcas más hermosas de toda España, el Ampurdán, en Cataluña. Dentro del Ampurdán nos encontramos en la Costa Brava, que os voy a contar de la Costa Brava, conocidísima en todo el mundo, como alguno de los paisajes más espectaculares que hay marítimos. Dentro de la Costa Brava nos encontramos en una ciudad de nombre tan bello, como ella misma y como el nombre que lleva, Rosas. Qué nombre bonito para una ciudad, ¿verdad que sí? Y dentro de Rosas nos encontramos con otro nombre muy bonito, La Sirena, nombre de un restaurante fundamental en esta ciudad. Y que, más que un restaurante, yo diría, verdad, Monse, que es un sitio de reunión, un sitio totalmente particular de esta ciudad, donde se reúnen año tras año, no solamente los que viven aquí, que se reúnen todo el año, sino también todos aquellos enamorados de Rosas que hay por Alemania, por Francia, por Estados Unidos, que vienen todos los años aquí a pasar sus vacaciones, a disfrutar, a relajarse, y que no pueden dejar de sentarse o a comer, que se come, ni os lo cuento, sino además también a tomarse un cafetito, relajarse un ratito en la terracita, viendo el sol, viendo el mar, la playa. Bueno, maravilloso. Tenéis que venir, no dejéis de veniros por estas tierras, que vale la pena. Y otra joya que tenemos aquí en La Sirena es Monse. Monse, Monse, nuestra querida Monse, es una extraordinaria cocinera, estuvo nueve años en el restaurante mejor del mundo, considerado mientras estuvo abierto, el Bulli, que supongo que todos los aficionados de la gastronomía conocéis muy bien, y está ahora aquí, bueno, haciendo maravillas en La Sirena. Y hoy nos va a hacer una de estas maravillas. Cuéntanos, Monse. Bueno, en primer lugar, aquí tenéis a Monse, los amigos de En Casa Contigo. Saluda un poquito. Hola, ¿qué tal? Ah, sí me gusta. Estupendo, Monse. Y dinos, ¿qué nos vas a hacer hoy? Bueno, yo he pensado en verano, que hace calor, he pensado en salpicón. ¿Qué te parece? ¿De marisco? De marisco. Uy, genial. Salpicón de marisco, riquísimo. Y en verano, espectacular. Yo creo que sí. Entonces, cuéntanos, en primer lugar, ¿qué ingredientes lleva tu salpicón? Bueno, los básicos, el pimiento verde, el pimiento rojo, cebollita tierna, después tengo las gambitas hervidas, los mejillones también herviditos y limpios y el pulpo cocido. Y luego le doy mi talla, me toqué catalán. Claro, claro. Yo le llamo el empedrat y las judías blancas. Le pongo unas aceitunitas y luego pimienta, sal, aceite de oliva y vinagre de Jerez. Y lo mezclaremos todo. Esto es el cebollino, es que yo se lo pongo a todos. El cebollino, el cebollino, que no falte el cebollino. Sí, que yo se lo pongo a todos sitios. Claro, le da un toque, ¿verdad? Y todas las verduritas bien troceaditas y picaditas. Bien picaditas, ¿ves? ¿Cómo ves? Lo mezclamos. Venga ya, que estoy deseando ver eso al picón y cómérmelo luego, claro. Empezaremos por el pimiento, el verde, el rojo, la cebolita. Y ahora pondremos las cubillas. Las cantidades son lo mismo de todo, ¿no? Ah, sí, mira, yo pongo un bol como este y he hecho las mismas cantidades de todo. Las mismas cantidades. ¿Esto sería para cuántas personas más o menos? Yo creo que unas seis, pero sí. Seis buenos platos, ¿eh? Yo creo que sí. Y como la ventaja que tiene es que las cantidades son las mismas, pues podéis aumentar, simplemente partís por la mitad y en lugar de seis sería para tres. Sí, ya que lo haces, haces una buena cantidad porque esto en la nevera... ¿Se guarda? Sí, ya verás ahora con el aliño que le ponemos, las gambitas. Y también podéis hacerlo un poco a vuestro gusto, al que le gusta más la cebolla le pone más cebolla. Por supuesto. Más judías, que las judías es un toque de monse que es magnífico y sabrosísimo. Los de esto, ¿ves? Las aceitunitas. Esto lo dejaré para el final, ¿vale? ¿Para el final? Ahora lo tenemos así. Ahora vamos a mezclar. Lo tenemos así. Pongo. Alegría para leñar esto. Alegría, alegría. Pimientita. Pimientita. Por, de Guyana. De Guyana es este aceite. Y así. Sin miedo, ¿eh? Con ánimo, ¿eh? Con ánimo. Alegría, alegría. Alegría, alegría. Sí. Es una buena forma de expresarlo, muerde. Yo a las chicas siempre les digo que tenga alegría esto. O sea, bien de pimentita, bien de salecita, de aceite y de vinagre. Siempre se lo digo. Mezclamos bien. Ya verás ahora los colores. Qué colorido, tan espectacular. Mezclamos todo bien. Sabrás qué bonito. Qué bonito y qué sabrás. Y es muy bueno, ¿no? Ya verdad. Y esto frío en la neverita. Bien mezcladito. Y ahora. Le pongo unas aceitunitas. Las aceitunitas. Uy, qué ricas. Las que queráis. Estas son estas pequeñas. Chiquitillas. El ciguillet. Dios que ciguillet se lo pongo a todo. El cebollino. O ciguillet. Sí. Y para mí ya está. ¿Qué te parece? Pues a mí me parece que estoy deseando hengarle el diente. ¿Te parecía bien? ¿Te emplata un plato o te va bien así? No hace falta. Déjamelo. Que no lo emplate. Yo lo voy a comer todo yo solita. Por eso decir. Igual repartir con alguien que sea muy amigo tuyo. Si no, no. De hecho. Muchísimas gracias, Monse. Haremos tu salpicón de marisco. Lo disfrutaremos. Y donde sea que estemos. Nos acordaremos de ti. Te mandaremos muchos besos. Muchas gracias. Como nosotros mandamos también a nuestros amigos, ¿verdad? Gracias por estar con nosotros. A vosotros. Hasta luego. Gracias. No os olvidéis. La sirena, roces, Lampurdal. P centereded. ¡SUScribete ! ¡HASN listed! ¡GASN, PEN! Amén.